Es un día muy especial para la institución porque es un día en el cual la institución de alguna manera celebra la lealtad y la dedicación de nuestro funcionario al quehacer universitario. Es increíble, lo agradezco realmente de corazón, porque uno bastante se sacrifica por todo este trabajo y que todo respaldado con esto se agradece. Me gustaría seguir, porque realmente se siente bien familiar el ambiente, se siente bien familiar y aparte que a todos nos conocemos y sabemos cómo trabajamos y eso ayuda harto. Con 10 años la verdad es que miro a mi hijo más chico que tiene 9 y yo digo, wow, es como ver, crecer a mi hijo y decirme cómo ha pasado el tiempo. Se han hecho hartas cosas en 40 años, aparte de la docencia, toda la parte administrativa. Estuve en cargo al lado del director de turno en tres ocasiones, o sea, 12 años en la dirección académica. Primero, es una emoción y una alegría inmensa poder llegar a este edad, porque nunca pensé que cuando llegué a los 17 años iba a cumplir 40 años. Entonces, como me decían y los que todos me han saludado, que no cualquiera cumple 40 años. Eso, bueno, la entrega que he tenido a la universidad es como mi familia. Mi familia a la universidad y le debo mucho y gracias a ella he crecido y soy lo que soy. Gracias. 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 Gracias.